¿Qué quiero ser candidato? Está bien, es tu derecho. ¿Los votaron en contra de su reforma? Pues yo no creo que se deba de excluir a nadie. ¿Sabe quién se encarga de poner a cada quien en su lugar? ¿El pueblo? Ah, que si no me dan una candidatura, me voy. No, primo hermano, a lo mejor puedes ganar la candidatura, nada más que tienes que ganar la encuesta. Si ganan la encuesta, si el pueblo te apoya, pues ya en el caso de los posibles candidatos a la presidencia, por el movimiento en el que yo participo, aunque tengo ahora licencia, ¿a quién voy a apoyar? Al que gane la encuesta. Ah, es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta, me voy. Que te vaya bien. Sigue tu camino. Yo creo que eso lo tienen que cuidar porque no lo van a poder hacer en ningún partido. Imagínense, si alguien pierde una encuesta, ¿lo van a estar esperando en otro partido? ¿Qué partido aceptaría?